Pablo, los afirpiones, los intendentes por la invitación, Carlos, Mariana, gracias por darnos la oportunidad de compartir este momento con la gente del Valle. Recién Martín contaba que estábamos pensando en este viaje de hace un tiempo, que ya no terminamos de definir, que tenemos permanentemente un presupuesto del gobierno nacional, no, compuesto en Córdoba. A mí me toca ser Ministro de Turismo. Córdoba, ustedes, lo siento contaba Pablo, para la cumbre, pero para lo que representa, para la provincia en general, el porcentaje que significa el Producto Bruto Geográfico de la sequía vinculada por el turismo es altísimo a muchísimos cordobeses y cordobesas que viven en lo que genera el turismo. Por eso, cuando tomamos la determinación con el Presidente Alberto Fernández de escribir la temporada de verano, uno de los casos testigos, uno de los ejemplos que pusimos para tomar esa determinación en este contexto tan difícil fue lo que pasaba en Córdoba. Recién, cuando uno escuchaba el caso como que contaba Pablo en la cumbre, cuando venía hablando también de lo que pasaba en el resto de las localidades de Córdoba, me contaba que había un buen nivel de visitantes, que la ocupación variaba, porque algunos turistas habían cambiado sus hábitos, algunos sí elegían alojarse en hoteles, otros no, pero que en general estamos hablando, o por lo menos tenemos la posibilidad de estar hablando de cuánto es el nivel de ocupación, de 100% menor a un determinado porcentaje. Estamos hablando que tenemos temporada de verano. Esa es una definición política que tomamos del Gobierno Nacional y que tiene que ver con la importancia que tiene. Por supuesto, como lo dijo el Presidente allá por marzo, la prioridad no creo uno, confiar la vida de los argentinos y argentinos, confiar la cuestión sanitaria por encima de cualquier otra cosa. Pero por supuesto que también mirando lo que sucede con la economía, mirando lo que sucede con la actividad económica, mirando lo que sucede con los puestos de trabajo. Y en eso Martín tiene, junto con el Ministro Gabriel Catopo, tiene una responsabilidad enorme porque en todas las grandes crisis en el mundo, cuando uno las repasa, el principal actor protagónico son los Estados Nacionales, son los Estados presentes. Por eso yo celebro la decisión política del Presidente de la Nación de haber convertido este Ministerio de la República en uno de los ministerios más importantes que tenemos. Y además celebro también tener la posibilidad, como decía recién Martín, de que en marzo estemos con más de 2.000 obras en todo el país. Muchas de esas vinculadas al turismo. El turismo como una actividad absolutamente estratégica y créanlo que es así, que así lo vemos. Por eso el Presidente tuvo la decisión de convertir al turismo en ministerio. Por eso hemos recibido la cantidad de apoyo, de recursos, materiales para volcar al sector, como estaban recién varios de los compañeros que me antecedieron. Y hemos podido lograr que el sector llegue al otro de la orilla. Por supuesto que no vemos la hora de dar vuelta a la página de la pandemia, no vemos la hora de ponernos a trabajar como lo sabemos hacer, no vemos la hora de tener una temporada normal. Pero en este contexto hemos logrado que muchas empresas, muchos pibes, muchos comercios, muchas familias que viven del turismo puedan llegar al día después, puedan llegar al otro lado de la orilla, como decimos nosotros. Y eso tuvo que ver con una decisión política del Gobierno Nacional de asistir al sector con más de 60 mil millones de pesos. Pesos ATP, previaje, como contábamos antes, las cuestiones que tienen que ver con el crecimiento internacional, con muchísimas empresas de Córdoba. Más de 200 millones de pesos puestos para empresas de Córdoba para que puedan llegar a pagar sus horarios, para que puedan llegar a pagar sus cuentas después de más de casi nueve meses sin facturar. En esto quiero hacer un párrafo aparte porque la verdad que cuando veníamos hablando de la temporada, una de las piezas que más importante era cubrir la cuestión sanitaria, que tener una buena temporada no significaba un retroceso en todo lo que habíamos logrado después de tanto esfuerzo de los argentinos y argentinas. Y ahí aparece esta relación virtuosa que hemos logrado construir con Martín en este tiempo y ahí aparecen los hospitales modulares. Los hospitales modulares, si algunos todavía no lo pudieron verlos, digo sinceramente que les recomiendo que vayan a visitarlos porque en 30 días se han levantado 19 centros, centros modulares, sanitarios en cada una de las galerías turísticas del país. Que por un lado van a cubrir la cuestión sanitaria durante esta temporada, pero que después van a quedar. Es una infraestructura que queda en cada uno de los municipios, que queda en cada uno de los lugares, que queda en cada una de las provincias para reforzar el sistema sanitario. La verdad que a nosotros nos tocó asumir en diciembre del 2019 como una situación que ustedes conocen bien, económica, social, durísima. Y por supuesto que la pandemia ha agudizado esa situación en Argentina y en el mundo. Pero créanos, como decía B.C. Martín, que tenemos la decisión, la firme decisión, la firme vocación política, la firme decisión entre todos los que pegamos en la Unión Internacional, entre todos los que integramos este proyecto de los cuales nos hemos sumado de diferentes lugares para poner la Argentina, para empezar a reconstruir la Argentina con un proceso de crecimiento que no caiga, que no tenga caída en cifra. Y para eso, volviendo ahora al turismo, estamos convencidos de que va a ocupar el turismo un rol estratégico en el crecimiento de la Argentina, en la generación de divisas. Ya lo ocupa, creemos que lo pueda ocupar en un lugar mucho más preponderante, mucho más protagónico, que puede ser uno de los actores principales del desarrollo económico de la Argentina. Y en eso Córdoba va a tener también un buen papel protagónico. Córdoba es hoy uno de los principales destinos de la Argentina, no solamente durante el verano, sino durante todo el año. Así que siéntanse absolutamente protagonistas de todas las políticas que nosotros estamos impulsando del Ministerio, siéntanse absolutamente escuchados, parte de esta gestión, no solamente del Ministerio, sino del Gabinete Nacional, esa implicación que tenemos de nuestro Presidente. Tenemos el Gabinete Nacional, compañeros, como ustedes conocen bien como Martín. Martín es un gran Secretario de Obras Públicas, que tiene una mirada federal de las 24 colecciones, pero que tiene un ojo siempre y el corazón puesto en Córdoba. Así que en eso también tiene suerte, porque la verdad que tener a alguien como Martín con el nivel de ejecutividad que ha logrado el Ministerio, con la rapidez con la que ha logrado construir, no solamente los suscriptores modulares, sino muchas de las obras que se han puesto en marcha, me parece que es un lujo que nos damos en el Gabinete Nacional y que tenemos que saber aprovechar en estos años que tenemos por delante, en estos próximos tres años, porque insisto, la inversión pública, la obra pública, va a ser una de las grandes protagonistas de la recuperación de la Argentina de los próximos años. Por supuesto que, como decíamos antes cuando fuimos reunidos con el sector privado, necesitamos que el sector privado nos acompañe, necesitamos, son nuestros socios, son nuestros aliados, necesitamos generar el clima de confianza para que el sector privado también se anima y partir. Tenemos que generar esas condiciones, esas condiciones las vamos a poder hacer cuando volvamos a crecer, cuando volvamos a tener un crecimiento estable, cuando los números marquen que cada vez más argentinos y argentinas viven en mejores condiciones, cuando dejemos de mirar los números que tienen que ver con el desempleo, con la pobreza, ese camino, estamos absolutamente dispuestos y convencidos que lo vamos a empezar a transitar ahora. Después está el edificio que nos tocó atravesar, pero que nos tiene a los 45 millones de argentinos atrás del mismo objetivo. En esto no hay divisiones, no hay partidos políticos, todos tenemos a través de este mensaje que damos siempre a la Argentina Unida, de trabajar para encaminar, para poner a la Argentina de pie, para reconstruir este país que es maravilloso, que está lleno de oportunidades y que se merece sin ninguna duda hacer adelante. Bueno, muchas gracias, es un placer para mí con todos.